Hola a todos, ¿cómo fue? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Cake Bash y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Hace mucho tiempo que no juego a esto, pero la verdad no sé, hoy me ha dado por ahí, me han entrado ganas, he visto el juego y he dicho no puedo no jugarlo. Así que vamos a jugar, algún día probaré el online para que me meta con gente y a ver qué podemos sacar de ahí, puede ser bastante divertido. Y bueno, en un primer momento vamos a elegir este. Así, en plan sencillito soy, sin más. No necesitamos que sea una gran cosa para ganarles, podemos ser un dulce de lo más sencillo y eso no va a cambiar absolutamente nada. Así que nos vamos a ir a la playa con los cangrejos y con las pelotas y vamos a tratar de ganar la partida. ¿De qué exactamente? ¿Engancha dulces? ¡Ay no! Ah, vale, ya sé cuál es, o sea, es que hace un montón que no juego a esto realmente. Entonces estoy un poco desorientada a la que me acaban de dar. Pero, oye, cangrejo, le iba a decir conejo, mira tú mis cosas. A por mí no vengas que yo no tengo gran cosa, no soy la que va en primer lugar, ¿eh? No, 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 no. Uy, uy, casi. Pero, pero, dejadme en paz, ya empezamos todos a por mí. Ahora sí voy la primera, pero a ti también iba la primera, no, no, o sí, no lo sé, la verdad. Y en un momento me quedo, no. Ah, ja, ja, pringados. Y nunca mejor dicho, porque están pringados, porque son dulces. Coge, ay no, ay que soy tontita, a veces si yo todavía... No me entero, ¿por qué me tiene que caer la pelota encima? No lo entiendo. Aquí, vea, ya está, me he cargado a alguien, no sé a quién, pero no me importa tampoco. Buah, cuidado porque hay uno aquí. De momento me voy a reservar esto. Voy a recoger los dulces que pueda y se van a enterar. Se van a enterar, están viniendo todos a por mí. Eso ha ido con ganas, ¿eh? Déjame, 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 déjame. Ay no, que me quieren pegar por todos lados. Casi. Se han pegado, se han pegado. Se han pegado entre ellos, que tontos son, de verdad. No, no tenía para deslizarme. Lo he intentado, pero que no tenía, que me dejes en paz, que te vas a llevar un caporron. Vamos, no te lo vas a ver ni venir, fíjate lo que te digo. Epa, 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 por favor, préstamelo. Vale. Ya no hay más cosas. Ya no aparecen más de esto. Pero, ¿por qué me pegan? No, pero yo quería pegarle también al otro. Toma, a los tres. Corre, 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 que eres la que más tiene, que nadie te toque. Escúchame, llevo un montón sin jugar a esto. Pero al final la práctica nunca se pierde, ¿eh? O sea, esto es una victoria grandiosa para mí. Nunca podrán conmigo. En verdad sí, pero no pasa nada. De momento no pueden conmigo y eso es lo que cuenta. Voy a ganar sea como sea. A ver, hoy he decidido no hacer ningún tipo de reto, que siempre es muy gracioso y muy divertido cuando los hago. Pero, básicamente, porque llevaba tanto tiempo sin jugar a este juego que me preocupaba un poco. Cuando uno lleva tanto tiempo sin probar algo, la siguiente vez como que quiere ir con un poco más de precaución, ¿no? Y al final eso he hecho. He decidido que sea un día normalito, sin mucha cosa. Y pues a ver qué tal nos sale. De momento, la primera prueba... Iba a decir la primera trampa. La primera prueba nos ha ido bastante bien. Vale, esto era moviéndolo y luego dándole a la A. Perfecto. ¡Lo tengo controladísimo! O eso quiero yo llegar a creer. Espérate, ¿por qué? ¿Qué hace? Bueno. ¡96! Y eso que no estaba atenta, que digamos, ¿eh? 82. Este me ha fallado un poquito. Pero bueno, de momento creo que voy bastante bien. A mí me han salido un par de burbujas, así que se han cocinado un poco de más. ¡Ay, no te creo! Pero de un segundo para otro ha pasado eso. Ahora me he quedado toda fea con uno quemadísimo. Prefiero que esté medianamente crudo a que esté medianamente quemado, en este caso. ¿No? O sea, yo soy de comerme cosas crujientes. 99. Pero esto no se queda crujiente. Esto se queda chamuscado, ¿no? Lo siguiente. Así que no termina de convencerme. 550. ¡No! ¡El verde me está ganando! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a ganar! ¡Que se le queme! ¡Que se le queme! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te lo com... ¡No! Se lo comió en el último momento. No te lo creo, mi mala suerte. ¡No puede ser! Eso fue culpa del chamuscado. Por no darme cuenta que había salido como el fuego y de un segundo para otro me lo quitó. No te lo creo. El verde me ha ganado. Estoy flipando ahora mismo. O sea, todo terriblemente mal con esto. Hay algo que nunca cambia y es el acoso de los dulces entre ellos. En partida me acosan a mí. En intermedio os acosan entre ellos. Y es así. O sea, no hay otra. Vale. Este también me acuerdo, creo. La verdad es que hay minijuegos como que... Me cuesta recordar cómo eran, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Oye, dejadme. Yo quiero llevarme todos los esforboreos estos. Nadie. ¡No! Bueno, aquí voy cogiendo mientras. Mientras no me expulsen. Oye, fuera. Vale. Y ahora es cuando uno se va para que no le dé. Perfecto. Pero ¿por qué estáis pegándose ahora mismo? Yo qué sé. O sea, tampoco es necesario, ¿no? Estos son agresivos y ya está. O sea, no necesitan nada. Para... Ay, Dios mío. Para... ¿Sabes? O sea, es que les da igual. Toma. Sí, 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 sí. No, 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 no. Eso no me ha gustado. Qué fea tu actitud, ¿eh? Está muy fea su actitud. A la esquina me quedo. Lo malo. Tío, ¿pero de qué vais? ¡Sí, no me ha dado! A 500 kilómetros de distancia, ¿sabes? O sea, terrible todo. No, no, no. A por la magdalena esa que tiene demasiado. Vale. ¿Yo dónde estoy? Me estoy viendo. Me veo, me veo, me veo. No dejes de pegar. No dejes de pegar. Quédate tú con todos los espalporeos. No quiero coger eso. Y ahora sí. Pero ahora me lo quieren tirar a mí. Porque, eh, lo conozco que no me has dado. Es que qué cabezones que son de verdad. Este juego es para... Mira, 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 mira. Parece la piruleta que vienen todos. ¿Para qué? Para tirármela a mí. ¡Y que es impresionante! Pues no me vas a dar porque no me da la gana. Y me voy a quedar yo con todo esto. Y os vais a enterar. No vais a ganar, vamos. Ni de casualidad de la vida. ¿Sabes lo que te digo? ¡Toma! ¡Toma! ¿Y quieren más? ¡Toma más! De verdad, este juego saca lo peor de todo el mundo. Saca lo peor de los bots, pero también saca lo peor de mí. ¿Pero qué le hago? Es que me hace un focus entre todos. Y claro, normalmente... Yo estoy acostumbrada a que muchas veces una persona me haga focus o algo así en determinado momento. Pero es que en este juego todos van a por mí. Y yo me estreso. No puedo con tanto. ¡Ay, Dios mío! No, en realidad lo paso súper bien. Y me agobio. O sea, me estreso, pero a la vez me desestreso pegando de piña, ¿sabes? Pero bueno. No, este para mí. No te voy a dejar que lo compres. ¡Woohoo! Ya he hecho triple. Igual cuidado porque no le quito el ojo de encima al de la natita por encima. Este que también tiene un... Ese se me da muy mal. No, no, no. Yo soy la que decide y Cristal dice que el otro. No es que ese se ve especialmente bien, pero mejor que el de la uruga, que eso es un desastre completo. De verdad. No, no, no. Hace mucho tiempo que no juego. Me niego por completo. Venga. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Perfecto. No hay ninguna de estas. Mira, 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 mira. No, demasiado lejos dejado. No, ya lo he hecho. Vale, he conseguido alguno por lo menos. Dejadme en paz. ¡Eh! ¡No! Pero si no he llegado al otro, entonces ¿qué trampa es esta? De uno en uno no voy a hacer nada. De uno en uno, de uno en uno. ¡Buah! Es que no llego. Es que está en todo el medio. ¡Toma! ¡He hecho combo! No. Por el otro lado, por el otro lado. El, el, el es... No llego. Qué difícil es todo esto. De verdad. ¿Ves lo que digo? Que se me da fatal. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ocho más! ¡Ocho más! Pero, cógelo. Espérate, que vuelve, que vuelve. ¡Ahí! ¡No! Pero el verde. ¿Por qué coges el verde que está en medio? No le hagas caso al verde. Bueno, de momento... Bueno, en realidad me estoy preocupando demasiado. Y voy ganando en... Por bastante, ¿eh? O sea, palizote el que les estoy metiendo. ¡A estos perdedores! ¡Bravo! ¡Miradme! No tengo fresas ni nada encima. ¡Qué barbaridad! ¡Oye! ¡Estoy repletita! Y esta es la hora de las tortas, ¿verdad? Sí, la de las estrellas será la hora de las tortas. Perfecto. Pues vamos a ello. A ver, ¿qué nos toca? Eh... La de cumpleaños. Ya sabéis que la fábrica no me gusta por eso de que tenemos tipo doble trampa. Tenemos el fuego y tenemos el ventilador. Y... Y no. No. O sea, demasiado para mí en realidad. A mí con que... En este, por ejemplo, se vaya algún trocito y de repente aparezca algo que nos tira... Ya está. O sea, con eso ya me va bien y puedo luchar. Con el resto de cosas no vale. No sabía ni qué fuego era. O sea, no me había ni empanado, ¿sabéis? No me había ni parado a leer qué es lo que íbamos a hacer. Estoy... Estoy como que un poco lenta. De verdad. O sea, me siento muy lenta hoy. Uy, ¿cómo he esquivado eso en el último momento? No, eso ya no lo he podido esquivarlo. ¡Venga, hombre! Que esta la tenía yo a media rota. ¿Qué me estás contando? Ay, casi me da esa cosa. Estoy esperando a que salga la dorada. Para ir corriendo a por ella. Vamos. No sé lo que ha pasado ahí, pero me he estresado un poco, la verdad. Igual he conseguido... Ay, no, se ha caído una. ¿Qué dices? A ver, estaros quietos ya un rato, que estáis peleando demasiado y eso está feo. Está feo que la gente os vea así, ¿eh? Que ellos piensan a lo mejor que están jugando y ya está, pero la gente los está viendo. A ver. Ahí. No, creo que no le he dado a nadie. No pasa nada, no importa. En realidad... Eh, epa, 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 epa. No, 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 no. ¡No! Me ha dejado cao. Eso es trampa. ¿Quién ha sido? No voy ganando. No voy ganando, no voy ganando, no voy ganando. Pero venga, rompe en lugar de hacerte... Poner panquerías. Ahí, ahí, ahí. Venga, venga. No, 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 yo me llevo los puntos. No hace falta que te haga nada. Déjame de pegar de una vez por todas. Pero es que me están tirando todos los puntos. Por un rato. O sea... No. Dime una cosa. No, 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 no. No creo que me lo están quitando todo. No voy a ganar. O sea, me quedan... Me quedan pocos, eh. Me quedan pocos, pero todavía hay posibilidades. ¿Dónde estoy? Es que encima estoy en la otra punta. ¿Tú te crees? Yo me pienso. Estoy en un lado. Siempre me cojo un dulce diferente para no confundirme. Pero es que al final no me sirve absolutamente de nada. Porque no sé, no me encuentro entre tantas cosas. Voy ganando, voy ganando, voy ganando. Vamos a, por si acaso, no sé, asegurar la victoria. Ay, Dios mío. Ya puedo respirar tranquila. Me estaba acostando, eh. Cuando he visto que el marcador no estaba a mi favor, me he puesto un poco nerviosa. Suficiente que ya me han quitado una de las pruebas. Eso no suele pasar. Y han podido conmigo en una de ellas, pero... Pero ya está. Va a ser la primera y la única. Esto para mí. Dime, dime. Me lo han quitado. No. Alguien se lo ha... Tío, ¿dónde estoy yo? Yo no sé. Yo no sé ni dónde es. No puedo comprar. O sea, he comprado otra cosa que yo qué sé. No entiendo nada de qué está pasando aquí. O sea, de verdad. O sea, lo único que quería era coger los corazones. Este, pues este. Y no entiendo qué es lo que ha pasado. En un momento no sé si me han robado el corazón. De repente no sé si ha abierto una cápsula o ha sido otra persona. Luego no sé si he comprado... No sé lo que ha pasado. No sé ni dónde estaba yo. De verdad. Yo no estaba dando al botón y ya está. Es lo que ha pasado, básicamente. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. O sea, normalmente me suele salir bien este juego. Pero yo qué sé. Hay días que... Por una cosa o por otra se me complican. Y todo mal. Vale. Ya el primero ha caído. Eso nos favorece. Venga, hombre. No, quítame más sitios y eso. Otro más. Genial. Ya solo queda uno. ¡Ay, Dios mío! Ostras, ostras, ostras. ¿Cómo se pone esto, eh? Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. ¡Nunca hemos durado tanto tiempo! ¿Qué está pasando? ¿Ese es un pro o qué? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ese dulce era un pro! Nunca habíamos durado tanto tiempo en esta prueba, diría yo, eh. ¡Qué barbaridad! Última hora de las tortas. Último momento para poder desahogarnos, defogarnos. Y ya está. Lo compramos y nos vamos. Vale, vamos a ir al patio. Y el... ¡Uh! El de la bengala. Vale, vale. Estoy preparada. En realidad no. Tengo un poco de miedo. Pero sí. Voy a hacer la estrategia. Por lo menos todo lo que tengo me pega con los colores de mi glaseado, ¿no? O sea que voy bastante bien. Vale, estoy aquí. Ahora, lo único que tengo que hacer es deslizarme y coger la bengala. Lo que pasa es que no sé con qué se coge. Vale, ya está. ¡La tengo, la tengo, gente! ¡Se han pegado entre ellos! ¡Vamos bien! Por lo menos, mientras esquivemos... Vale, vale, vale. Es que también tengo que esquivar a la... A la... ¿Cómo se llame? Contra, de verdad. Que no me sale el nombre. ¿Dónde estoy? ¡A la paloma! ¡Dios mío! ¡Qué problemón para decir la palabra! Pero claro, entre... Esquivando a la paloma. Esquivando a los otros dulces. Es que... Es todo demasiado para mí. Demasiadas cosas para tener en cuenta. Sí, sí, o sea, vosotros ir así a cámara lenta que a mí no me importa. De verdad, o sea, os perdono. Ahí está, ahí está. ¿Por qué cada vez que tengo yo la bengala en la mano aparece la paloma? Me parece bastante injusto esto, ¿eh? No me gusta. ¡Eh! No, pensaba que la iba a recoger yo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Eso, eso es pecado. ¡No! ¡La has tirado, tonto! Pero si la he corrigido yo. La he cogido yo. Está feo. Lo que acabas de hacer está feo y lo sabes. Igual tengo bastantes puntos ahora mismo. Pero estoy tirando la bengala todo el rato. Ah, no. Pero yo no he visto caer una bengala. No lo sé. Pero no. Tenía aquel una. No me vas a tocar. Yo me quedo aquí esperando. Venga, venga. ¡No! No, 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 que viene este con el cucharón. ¡Madre mía! Vale, vale. ¡No! Pero, ¿por qué soy tan lenta? O sea, en lugar de pensarlo antes... Esto para mí. ¡No! ¡Ay, me han pegado! Justo cuando la cojo... Bueno, no pasa nada. Pues cojo esta. Otra vez la... ¿Esa paloma? ¿Que me quiere picotear? Que no, que no. Que yo huyo. Dejadme en paz. Coger otra. Ir a por el otro que tiene más antorcha de esas. Más venga. La antorcha le he llamado. Es el estrés. Pero mírame que estoy tirada en el suelo y ahora sí la paloma sigue intentando pegarme. ¿De qué va? ¿Qué? Suelta de eso ya de una vez. ¡Ay! ¡96 puntos he conseguido! ¡Cuidado! Maravillosa puntuación. Me gusta. Vale. Entonces, con esto suficiente. Ahora tenemos que ser inteligentes a la hora de comprar porque como alguien nos adelante... Vale, vamos. Tengo que intentar recoger todo lo bueno. No, este no lo quiero. ¿Alguien recoge esto? Vale, gracias. Este para mí. No sé si lo estoy cogiendo yo, pero yo por si acaso estoy aquí en el stop. ¿No? ¿Ya está? ¿Nadie más? Tres. Bueno, pues este. ¡No me da! No me da juego. Me quedo con lo que tengo porque si voy a una bola a lo mejor me sale algo malo y lo malo resta un montón. Así que prefiero quedarme quizás con un poquito menos, pero asegurado. La verdad es que no sé cuántos puntos pueda tener cada uno. No he mirado así en general qué cosas tenían. Vale. El único que creo que podría hacerme un poco de competencia sería el dulce doble este. Pero en realidad creo que no, ¿eh? 100, 10, 110. 220. Vale. 50, 50. Este tiene 120. Le saco 100 puntos. 20, 50, 20 y 10. Pero yo pensaba que este tenía más. Nada, gente. Victoria asegurada. No hay quien me gane en este juego en plan de bots. Si lo juego con personas seguro que acabo fulminadísima. Pero bueno, que después de mucho tiempo hemos vuelto a jugar y la verdad es que no nos ha salido tan mal. Sí que es verdad que hay una prueba que he perdido y esa flechita la tengo clavada en el corazón. Pero no pasa nada. Ha sido bastante maravillosa. Así que la vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. Adiós.